Hoy estamos construyendo una nueva etapa en la forma de hacer agricultura en Honduras. Con todas las de ley tenemos al 100% trabajando el sistema. Se incorporarán alrededor de unas 200 manzanas más con este proyecto y alrededor de unos 1.600 familias que van a ser beneficiadas. Con estas cochechadoras de agua lo que queremos nosotros es tener agua permanente y poder producir todo el año. Con el agua a mis hijos ahora yo les puedo enseñar a trabajar. Después de las clases vienen a su trabajo y eso lo vuelve. El presidente Juan Orlando Hernández nos ha apoyado bastante. Cuando él vino creo que producíamos el 30% de lo que producimos ahora. Producíamos 300 cestas a la semana. Ahorita estamos produciendo mil cajas de productos a la semana. Es una gran bendición tener este reservorio ya que... Ha venido a beneficiar a 44 familias de manera directa. Debo admirar el arduo labor y trabajo que usted está realizando en aras del beneficio de nuestra zona. Bueno, el señor presidente cuando viene aquí a Tacualpa siempre nos trae buenas noticias, buenos beneficios. Bien hechos, señor presidente. Honduras está iniciando a dar un gran salto, un salto a una agricultura de última generación. Es un proyecto realmente con todas las de ley, con toda la tecnología técnica. Antes nosotros aquí cosechábamos corrientías de agua. Con las pequeñas abayudas que había, pero únicamente en el invierno. Hoy invierno y verano, bueno, excelente porque producimos para la venta del mercado, producimos para el consumo de la familia. Para nosotros, como decían los compañeros, era un sueño, pero es una realidad. Es lo que estamos viviendo a través de nuestro gobierno. Jamás nosotros no hubiéramos tenido un presidente acá. Lo que nosotros hemos visto con las inmigraciones, pues yo digo que aquí tenemos de ser vida. No que aquí cerca tenemos nuestro patrimonio, que es la tierra, agua. Bueno, ahora lo que viene es que nosotros tenemos que sembrar, producir y poder vender. Esta es la gran oportunidad del salto que queremos dar en agricultura de última generación. Producir comida para nosotros mismos, orgullosamente producto nuestro, y también exportarlo a los países vecinos y, por qué no, a otros continentes. Así es de que esta es una prueba de que sí se puede.